Shakira en el Super Bowl 54 La mejor representante que tiene Colombia para venderse en el exterior y para vender nuestra imagen Eres una artista fenomenal El hecho de volver a tener tu voz es algo espectacular Todo muy bueno, muy bonito, ella siempre ha sido muy buena cantante y muy buena artista Sentimos muy orgullosos de ti y esperamos que sigas creciendo mucho más La alegoría del carnaval de Barranquilla, excelente, muy orgullosa de ser colombiana y estoy muy feliz con tu presentación ¡Arriba Shakira! Estuvo muy emocionante el baile y que de verdad una de las mejores artistas que tiene Colombia en el momento Gracias, gracias Shakira por el show que montaste Me siento muy orgulloso de que nuestras artistas nos representen de esta manera tan espectacular en un evento de esta magnitud Puedes representar la música, la cultura y todo lo que tiene para demostrar muchísimas gracias y eres la mejor Felicitaciones a Shakira por hacer patria Más artistas debían ser como Shakira Barranquilla te manda un saludo, Colombia te manda un saludo No, no, es una hermosura, muy linda Esperamos que siga triunfando y que no se olvide de nuestro país Que Dios la bendiga y muchos éxitos Es una gran mujer, haces unos shows increíbles Shakira es un fenómeno colombiano, Colombia en el mundo Te hace una mamacita Shakira, como para casarnos los dos Muchas gracias Muchas gracias